hola qué tal amigos en shock mi nombre es jorge carvajal y estamos aquí en productora 69 encantados de estar con ustedes y obviamente acompañado de felipe cruz el philip cómo estás philip muy bien y george me vas a seguir atacando o ya nunca no sabes hacerlo no si ya me estuvieron ahí escribe y escribe que si fue cierto lo del baño pues no obviamente no lo del baño ya a de la peorris sí obviamente no 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 si tu culo hablará que no diría que se lo hubiera mentado la motocicleta está con nosotros ahora resulta oigan pues el día de hoy vamos a hablar de acapulco acapulco cuerpo y acapulco cuerpo y alma qué bonito es acapulco verdad sí la verdad es que yo tenía años y fue mi adolescencia imagínate y regresé fue cuando hicieron el inocente estaban filmando pedro infante silvia final cuando fue acá sí ya lo decía yo en su lancha viendo la ya lo decía yo había yo visto a zarita garcía en algún lado pues está muy bonito acapulco y fíjate que les queremos contar que hace unos días estuvo por allá y ya les había contado que iba a ir la vía hispanic la usurpadora la usurpadora oye qué guapa se veía en esa telenovela la hispanic con su vestido rojo no y fíjate que ya se volvió a poner guapa te acuerdas que hubo un tiempo que también como que algo se hizo en los cachetes pues cuando eran de más o no sé cuando sacó los comerciales de amazon se ve se veía mal o sea digo se veía muy guapo muy este de muy buen cuerpo pero pero sí se veía rara no pues aquí este les vamos a presentar unas imágenes de ella en acapulco en exclusiva y la van a poder ver que si de verdad está muy guapa y les voy a contar porque tenemos esas imágenes resulta fíjense nada más que fue a acapulco porque iba a presentar su calendario la sacó calendario y desnuda completamente mira realmente lo hubiera hecho en la época de la usurpadora y hubiera sido un trancazo pero ahorita se ve guapa y vi una de las fotos y está increíble no la tengo bueno el caso es de que se ve muy muy bien y fue a acapulco y estuvo en un centro comercial firmando autógrafos y dando el calendario estuvo muy bien la gente encantada y no sé en la isla no no en otro bueno no me estoy preguntando el caso es de que después aprovechó el tiempo ay yo no sabía que típica que tiene una mansión allá así tú sabía no 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 pues ya me enteré tiene una mansión allá no llegó a hotel ni nada de eso llegó a su casa dicen que es enorme y preciosa pero es impresionante la casa fíjate que hace como la de verónica castro fíjate que hace años tenía un spa sí muy cerca en acapulco no 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 muy cerca de por donde yo vivo y se llamaba espanic que el spa se llamaba espanic pero estaba muy original el nombre no bueno lo tenía en un a segunda que había locales comerciales y en la parte de arriba estaba ubicado el el spa casi junto tenía también su restaurante la huereja te acordarás de ella y su marielena saldaña y su hizo el restaurante de la huereja se llamaba restaurante la pareja bueno sí pero fíjate que a las dos curiosamente les fue muy mal pero las dos estaban arriba no 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 estaban de hecho de cuenta que hacia contra esquina una de ahora en el piso no marielena estaba abajo y ella estaba arriba pero no en el mismo en el mismo digamos centro comercial o sea estaban aparte y gabi espanic cerró pues rapidísimo o sea más tardó en abrirlo que lo que ya estaba cerrado y estaba bonito si causó mucha como como mucha emoción porque fue poco tiempo después de lo de la usurpadora entonces pues estaba en el boom y mira si la gente no iba para hacerse un tratamiento en el spa por lo menos iba para darse un buen taco de ojo bueno pero gabi no estaba ahí atendiendo obviamente obviamente no pero como la huereja si atendía el restaurante pues yo creo que la gente pensaba y decía espérate espérame yo creo que la gente decía a pues si la huereja atiende la el restaurante pues a lo mejor gabi está y ella atendía obviamente no no la huereja así no espera espera pero con su delantal y así o de mesera no 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 ella cobraba la 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 caja sí pero espérate estaba hace cuenta el el mostrador estaba la caja registradora ya sabes no y ella estaba detrás abajo arriba pues obviamente arriba pero se ponía un banquito se subía y ya desde ahí cobraba hay bueno yo pregunto todo yo que voy a saber cómo cobraba la muera por eso te estoy y dices que la caja registradora estaba hasta acá y ella chiquita pues por eso y la y se ponía un banquito ella se subía y ahí y ahí oye pero su marido bueno ya es que nos vamos saliendo de lo pero y luego y vendía tacos o no después puso una taquería después porque no porque no era un restaurante que era como una fondita en realidad pero se llamaba restaurante en la huereja así se bueno espérame espérame es que era un es que era una fondita pero era una fondita pero era tan chiquita pues tan chiquita que para ella era un restaurante por eso le puso restaurante en la huereja y la taquería que era entonces pues taquería esa sí era pero ya no le puso la huereja ya nada más era taquería y pero de esos de puestos blancos no 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 en su casa en su casa ya abrió así como si abrió así como la y como cuando yo vendía perones con chile cuando yo tu chamoyada y la empresa jicaletas jicaletas y que les decías a los niños te doy una jicaleta y te dejas hacer un club de casas no no en dos jicaletas incluye un club club niño vas a querer o no 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 luego que llegaban y me decían oye niña guapa cuántos y te compro tres perones con chile no era bien mendigo los escuines llegaban y me pedían no y yo así pero con mucho chile o con no ponle mucho de todo ya está yo ya este a ver dame otro y ya pero para llevar y llegaba el amiguito oye que yo también quiero quieres yo te invito sí ya ya yo decía nosotros está haciendo la venta entonces luego ya me decían oye el otro día tenías tal cosa y hoy no lo veo y yo así no es que no lo saqué que este quieres si este nos puedes traer sí ya bueno ahorita vengo y me metía para ir por la otra cosa que me pedían o una caja o lo que fuera y se me pelaban sí no ya ni les cobraba desde la mercancía no no unos que me daban un billete así de diez pesos en aquellos tiempos y yo hoy no yo no tengo cambio ahí no te lo puede dar a cambiar tu mamá o algo así y yo sí espérame este ya iba yo y cambiaba ya regresaba oye aquí pero yo en lugar ves como le hacen que el dinero y le regresas el cambio yo les daba ahí está tu cambio o sea todo todo el billete cambiado ya que para que de ahí me pagaran y me decían nomás déjame ir con mi mamá que creo que quería también un perón así ya no regresaban pues también ya acabé el negocio pues así le diría a la huereja y a la pobre hispánica bueno pues entonces pero la hispanic para que lo puso arriba es que cuando pones un negocio en la puerta de arriba nadie va pues sí lo que pasa que es más grande el local porque abarcaba en otro lado abarcaba varios de los locales que eran de abajo entonces pues duró poquito poquito tiempo para acá tú mira otra vez ya estás de frente a mí pues sí pero es que me das miedo teresa por eso me hago acá porque préstame tu perón bueno yo no fío ni presto bueno el caso es de que fíjate se va a la firmas de autógrafos y eso y al otro día bueno durante dos días de hecho ofreció conferencias para mujeres maltratadas ¿cuántas de ustedes por ejemplo han tenido una situación de maltrato en el hogar en el trabajo ¿cuántas de los hogares? ¿cuántas de los hogares? y sus hogares ¿cuántas de los hogares? ¿cuántas de los hogares? ¿cuántas de los hogares? Por por ejemplo dinero no se si ella tenga como historias y gratis bueno, no cobró por nada solamente le dieron los gastos los viáticos el avión el hotel sus comidas, todo, pero ella no cobró nada, oye está súper bien yo me imagino que ha de ser por esta cuestión de cuando se embarazó ya ves que se juntó, se casó con un venezolano que era empresario ya ves que ahora todas las actrices o cantantes para justificar al novio, siempre son empresarios y entonces anduvo con uno de ellos cuando tenía 6 meses de embarazo y pues obviamente imagínate una mujer cuando se ha embarazada y lo sabrán, pues las mujeres que nos están viendo todavía no ¿ah no es embarazo? no, no, no es aire, puro aire pues están en una época muy vulnerable muy sensibles, imagínate que lo haya dejado y sobre todo pues ella siendo famosa, exitosa con dinero claro, o sea imagínate que de pronto te deje tu pareja pues yo creo que no le entraba en la mente como por qué o cuál era la razón porque dices bueno a lo mejor pues no tengo dinero bueno se va a lo mejor pues no está guapa se va a lo mejor eso pero ella tenía prácticamente todo y que aún así la hayan abandonado pues yo creo que este tipo de situaciones van marcando la vida de la gente ¿no? y pues si puede ayudar a las personas con conferencias pues que padre pues llevaron de hecho no solamente en Acapulco a varias comunidades Coyuca de Benítez y otros lados y hubo unas mujeres que hasta lloraron como que todo lo que decía y de lo que se dejan maltratar y que no se tienen que este que dejar que se tienen que revelar y tienen que luchar por sus ideales y todo el empoderamiento de la mujer el caso es de que a la gente le encantó al gobierno que apoyó este viaje de Gaby les fascinó y entonces ahora Gaby Spanik en unos días más de una semana será nombrada anfitriona oficial de Acapulco wow y entonces la van a traer como para para varios eventos importantes de gobierno en donde se lo que el objetivo va a ser difundir el turismo que existe en Acapulco y aparte va a seguir dando sus conferencias por todos lados pero ahora sí pues me imagino que irá a cobrar que tiene que cobrar y está bien aparte pues ella como figura de telenovelas pues conecta mucho con las mujeres entonces pues que te lo diga alguien los niños con los niños así este pues que son pobres y así ahí estuvo dándoles cosas y jugaba con ellos pues ojalá también ya se haya reconciliado con su hermana tenía pleitos ya ya estaban reconciliados ah sí qué bueno entonces bueno ahora lo que les quiero decir es que este todo este esto esta este viaje estas conferencias fueron gracias a nuestro amigo Alberto Jiménez Mora que es el el director de la agencia de relaciones públicas today y entonces como él es nuestro seguidor y es nuestro amigo y nos queramos mucho pues resulta para que más les hablo ya pues resulta que fíjate nos mandó un video de Gaby Spanik y él cuando ya la fue a despedir al aeropuerto y se los vamos a presentar aquí y también en exclusiva nos mandó imágenes de las conferencias que de algunas de las conferencias que dio y del momento que se tomó Gaby como para descansar desestresarse y se fue al kayak nada más ahí andaba si con la lancha mira yo me voy así voy a parecer que ando en Xochimil con las pagineras yo me voy de lado no nada que ver entonces bueno les vamos a dejar esas imágenes para que vean disfruten y la verdad que es la más sencilla del mundo me dijo Alberto que nada que ver con otros personajes y ve su personaje de la gemela buena yo creo de la buena porque la mala ya no como era la mala acuérdate que la mala hasta se quemó ah Paula Bracho esa era ah si se quemó verdad se quemó la mala si si ay pero esa me caía re bien la buena como como este le daba sus dulcesitos a doña Libertad la cola si oye yo creo para que se muriera más rápido y como es ahí le van unos chocolatitos a doña Libre bueno hay personaje de doña Libre para que no me pese nada si si era la abuela no se que se llamaba y era la abuela pero me gustó más la versión de Angélica María ah esa yo no la el hogar que yo robé no porque como yo pues nací muchos años después que tú pues ya no me tocó esa no si ya salías de la abuela y yo era Angélica María ay yo era Angélica María haciendo los dos personas oigan pues ya nos vamos y muchas felicidades a Gaby Spanik si felicidades por ser buena onda y que guapa por haber tratado bien a los guerrerenses por no estarle pesada como otras que ahí conocemos ay no es por usted señora Zapata ni empiece a decirnos no ya no tiene nada que ver en esta historia y ya nos vamos muchas gracias los dejamos con estas imágenes exclusivas de Guerrero y Gaby Spanik y Alberto Jiménez Mora muchas gracias gracias a ti George gracias a ustedes esto fue En Shock y Gaby Spanik hola hola pues ya te vas ya te vas de regreso no me quiero ir muy a mi pesar también bueno regreso muy pronto gracias a todos como te sentiste en estos días muy ajetreada muy ajetreada pero feliz contenta agradecida a los niños bueno las reservas naturales no no espectacular no hay palabras no hay palabras gracias de corazón y pronto nos vemos y gracias por la confianza y iniciar nuevas campañas publicitarias con los gobiernos y sobre todo aflorar a Guerrero sobre todo como y matando en México total dejamos a tiempo Acapulco ¡Gracias!